Mediante el programa de ayuda alimentaria directa, el DIF de Batitlán ofrece apoyo con despensas mensuales. Para ser parte de ello, es necesario hacer solicitud a partir de este 20 de julio en sus instalaciones. Tenemos para entregar 945 despensas en lo que es todo el municipio, contando junto con delegaciones. Consta de un litro de leche, un litro de aceite, un kilo de masa por masa y algunas cosas más de la canasta básica. Se les da una despensa cada mes, junto con su plática. La ayuda se da cada enero a diciembre. De este año, algunos detalles de parte desde más arriba y solo se entregó un padrón de enero a abril y otro de mayo a diciembre. Esperemos si no vuelva a pasar. Para ser beneficiario, es necesario presentar copia de IFE, CURP, acta de nacimiento y comprobante de domicilio, así como un certificado médico. Central Noticias, Bernadette Gómez.